Ahora presentamos, Palabras de Vida Eterna, con su pastor amigo Rubén Darío Aguirre. Un diputado en cierto país que promovía una ley, sabía que un contrario definía su votación para que dicha ley fuese aprobado. No sabía qué hacer para que el diputado contrario votara a favor de su ley. Un día antes de que se llevaran a cabo estas elecciones, el diputado se acercó a aquel que tenía que votar a favor y le hizo una amenaza. Lo que le dijo fueron estas palabras, si no votas a favor de la ley que estoy promoviendo, me voy a encargar de decir en todos los medios públicos cosas secretas de tu vida que tú no quieres que otros sepan. Fue así como esa noche, este diputado no pudo dormir bien y al día siguiente no le quedó otra alternativa que votara a favor de la ley que precisamente él no quería. Después que aprobaron la ley, este diputado se acercó a aquel que le había amenazado para preguntarle, quiero que me digas qué es lo que sabes de mi vida privada. A lo que el diputado contrario se sonrió y le dijo, yo no sé nada de tu vida privada. Lo que sí sé es que los seres humanos, la gran mayoría, tiene cosas privadas que no quiere que otros sepan. Qué interesante es que nos empecemos a preocupar por aquellas cosas que hacemos en privado. Precisamente son las que nos pueden meter en un problema en el futuro. El propósito de este corto mensaje es para que aprendamos a darle valor a la vida privada. Casi siempre aquellas cosas que hacemos en secreto nos pueden traer vergüenza en el futuro. Llámese usted político, mandatario, juez o tal vez pastor o un educador. Aprendamos el valor de una vida transparente. Pablo le escribió al joven Timoteo estas palabras. Procura con diligencia presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando andamos en luz, nuestras obras son hechas en claridad. Y todos necesitamos volver a mirarnos en esa luz transparente que Dios ha puesto y que nos alumbra el camino. Para que en el momento más solitario y más privado también hagamos las cosas bien. Por eso en el Padre Nuestro dice, debemos orar a nuestro Padre, el cual nos ve en secreto. Como Dios siempre nos mira, debemos en cada momento privado de nuestra vida sabernos conducir para mañana no traer vergüenza a nuestros hijos, a nuestra familia o a nuestro diario vivir. Aprendamos el valor de una vida transparente. Con Cristo Jesús es posible. Estas son palabras de vida eterna para usted. Señor, ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna?